En los corridones dice más o menos Así, jálese Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullan en comandos Equipo sofisticado Los radios tronando Todo coordinado Aquí les doy santo y señal Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Abríquense la barda Y métanse a la quema Traigo buena artillería Listas pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Marinos camuflajeados No señor, no se confundan Seguimos en uno A la orden del muchacho Le relumbra la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago del setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces para las lluvias De gracias por lo que tengo Y aquí en algún día Y aquí en algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente La mirada siempre al frente Si ven lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mis respetos pa' los capos Aquí andamos bien pendientes Patruyentes cerros Cuidando los ranchos Carnar, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la jarra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retumban los cuernos Y suena la matraca ¡Gracias!